La noche, 17 minutos y 23 grados Celsius, un hombre que llevaba una camioneta de esas que reparten productos de cierta empresa, resulta que le quitó el derecho de paso a una motocicleta en el norte de la ciudad de Saltillo. Al no respetar la luz roja del semáforo, el conductor de una camioneta al servicio de Coppel, provocó un accidente en el cruce de Mariano Abasolo y Nazario Ortiz, donde se atravesó al paso de un motociclista. El percance sucedió al mediodía de este miércoles, cuando el conductor de una pick-up, que circulaba hacia el oriente por Nazario Ortiz, no respetó la luz roja en el cruce con Abasolo, por donde circulaba el motociclista. El afectado indicó que contaba con luz verde, por lo que aceleró su marcha y no pudo evitar el percance, y acabó chocando de manera lateral contra el vehículo, alarmando a los testigos que decidieron llamar al 911. Paramédicos de Cruz Roja atendieron el reporte y valoraron al motociclista, determinando que por fortuna no había sufrido lesiones de consideración, por lo que pudo permanecer en el lugar para los trámites. Elementos de tránsito evaluaron la situación y a través de un peritaje, deslindaron responsabilidades y mediaron entre las empresas aseguradoras, para saldar los daños de las unidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!